si vienen con ojos yo se lo voy a decir a la verga que se venga con el y ya cae y cae y cae y cae como vos dijiste ayer yo lo puedo llamar yo pues te lo voy a llamar que venga y que se quede con el en la casa con el no soy de las nolas he tenido su cerveza te quedaste con jacén ahora como el dijo te acuerdas que yo fui a la hierba vos el dijo ayer si puede hijo pero es que la vete se la quiere llevar a la velga para la casa para meterle al conejo me hubiera perdido un día mejor se alteró doña vete muchacho a ella le tocan a su conejo mirate no pero a ella le gusta hablar pero ya cuando le dicen las cosas a ella porque mirate no te metas porque yo con vos nunca mamá tío pero con vos no te metas con uno no te metas con uno me llega me llega vete 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 en este way vi vete 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 Yo estaba hablando calladito ahí y me estaba viendo a mí. Aquí tiene un barro. Me estaba viendo a mí. Y yo le digo, es un barro. Este hijo es un grano. Es un barro. A la otra doña Betty que te dice, es un barro, un grano. Es mejor que le diga a la frente de mi cara. Es como que yo le diga a Teco, calladito. Ya tú me... Ya. Es como que está hablando de él escondido. El problema principal era con la nora y el culo. Soy su enemigo. Mi enemigo es el amor. Mira. El culo no quería venir más por el problema que tuvieron con la nora. Y la nora chupando las humas atrás. Ahorita también. Mira, lo que voy a... Nora, dígame algo. Si yo supongamos, me pusiera a chupar y yo tengo que manejar. ¿A usted le gustaría que anduviera así? Sabiendo que es mi trabajo. No. 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 O sea, manejando y chupando, no. No. Chocaría. Vaya. Entonces, o sea, y ustedes daban su trabajo y por qué andan tomando entonces. Sí, peligroso. Pero le dijimos, siéntese abajo. Se puede caer del carro. Mira, mira. El jabalí porque aquí en el jabalí se iba sentada en la palangana. No se iba sentada. Para mí, mire, usted sabe que los accidentes pueden ocurrir en un así de abrir y cerrarlo. Sí, así como maneja usted, sí. No, va, va. Pongamos, va. Está bien, pues. Viene usted sentada en la palangana, va. Ya sabe cómo está la calle aquí en la aldea del jabalí, como que buscando tesoro ahí. Va, entonces, vengo yo, paso en un hoyo más o menos, se cae usted por el estado en el que anda. Voy sentada. Porque el estado que anda. Sí o no. Voy sentada. Voy sentada. Y va sentada. Y va sentada. Cuando va tomada se sienta arriba. A uno le dice, sentate abajo, no hace caso, hasta así se hace. Mira. Y eso es dicho. Se lo hemos dicho. Y ellos no hace caso. Otra vez ya le dijimos, de pelón se agarró, hasta así agarró pelón. Mira que aquí hace, cariño. Para mí la suerte, para agarrarte. Para agarrarte. Para agarrarte. Para agarrarte. Para agarrarte. Para agarrarte. Para agarrarte con el teléfono en la mano. Y se cae, va a decir que el que lleva manejándose. Ay, hijo Lazara. Es mejor que me caigo, dijo. Para mí mejor que... ¿A quién compromete al que va manejando? Al que va manejando. Al que va manejando. Al que va manejando. Al que va manejando. Pero no solo uno. A todos. A todos los trabas. Puta que ha muerto la pisada ahí en el camino. ¿Van a decir que ustedes la empujaron por ganas de fregar? No, a ella no le echan el muerto, al que va manejando. No, pero no. A todos. No, yo por eso iba sentado en la palanca. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En este caso aquí le echan la culpa a los que vayan a la palanca. No acaban manejando. Todos. Sí, Marco. Todos. Nosotros somos burros. Andamos con la mierda de la cabeza. ¿Entendés? Pero no hace caso. La tita se puede entender. Sí, la tita. Pero uno anda sentado. Mira ahí está buena del incho de 100. Cambio a la Nora, nosotros le hicimos 100 de abajo. Todavía hace caso. Todavía hace caso. Todavía hace caso. Hace caso. La Zara es pucha que quieran que le llengan y se enojan. Cambio y yo si me dicen ellos. Esta es la Zara, la Zara con chocas iguales a los dos cerotes también que lo entiendes? Otro es chocas también. Sentate, sentate yo ando ahí en la jajaja como que uno fuera payado de el. Ayer en la mañana una cerveza me fui a tomar nada más para la goma y no seguí tomando. No chá, lo que pasa es que ustedes la cerveza los esta chingando. Alguien dijo que iba a hablar con Nore y Marco también para decir unas cositas. Una vez para aclarar esto. Para aclarar pues porque aquí él no estaba puesto algo y digo algo verdad. Si usted dice que se preocupa por los niños. ¿Están chupando o no están chupando? No había su cerveza. Su cerveza le tiró aña Betty porque era una lata que había ahí. No, no, no le hacía. Entendiendo que no tiraba su cerveza. Está grabado, está grabado. Mira pues, si se supone que la Nora se preocupa por la Kaylee y por sus hijos va. Entonces, si viene así a pija no los va a poder cuidar tampoco. Y para que te des cuenta es una o dos. Vaya, la otra cosa con burro. Realmente no sé exactamente cómo pasó para dar una opinión. Por eso yo les pregunto a ustedes. La Erika no dijo nada. ¿Quién tuvo la culpa de Erika? Bueno, nosotros con la Kaylee estábamos platicando, ¿verdad? Como dice Kaylee, a ella le andaban haciendo un favor. Ella no podía exigir porque simplemente ella andaba. ¿De qué hora viniera? No sé, a ella no le importaba. Porque simplemente a ella lo estaban llevando y no podía exigir. Es lo que ella dijo. Y tampoco no andaba apresurada porque iba a venir su cuñada aquí a la casa a cuidar a los niños. Porque la cuñada aquí está viviendo. Aunque se vaya la muchacha, pero la cuñada iba a venir. Y que don Mister no se iba a quedar solito, no que iba a venir la cuñada a cuidarla. Erika, pero antes de parar, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dije a Kaylee voy a parar ahí? Porque mira ahí está la moto que se parece igual a la de Mar. A ver si no la vendió. ¿Se acuerda que así le dije a la Kaylee? Sí, ella dijo que estaba bien, estaba bien, dijo ella. Mira. No, no están buenas. ¿Y de ahí empezamos a...? Vaya. ¿Esa es una o dos? ¿La otra? ¿La has comido la cerveza? A ver. Ir hablando vos y chupar. ¿Qué hay ahí? A ver. ¿Qué hay ahí? ¿La mousse? No sé. ¿La juega a levantar? No. ¿Otra? Con chocara. No seamos por la mía en la comida. No hombre, tómelo. Todo fue normal. Bueno. Aquí lo único que se mira claro es una rivalidad. Nora. Nora dice... Aquí lo que se mira es que usted es rival. Sienta a ver que tendrán. Siente rival a la Erika. ¿Por qué no te digan ver? Sería bueno ver otra vez para que se quiten las ganas. ¿Por qué? Yo siento que usted es una rivalidad porque ella... Porque ella no viene tomada, ella viene al cien. Sí. Yo nunca me presentaba a tomar al trabajo. Para dar cuenta. Tampoco no... Todo de goma. Ni tampoco de goma porque no me gusta tomar. Una vez ha tomado durante que he estado aquí en el grupo. Una vez me ha tomado tres gallos nomás. Ya fue cuando nos invitó coches a cervezas de ahí. Solo tres me tomé. Pero no quise tomar y no me quise tomar así. ¿Ustedes le tienen vida? ¿No le tienen vida a la Erika? No, no tengo envidia. ¿Entiendes? ¿Pero por qué se va hasta allá pues? Véngase para acá. Hasta allá me lo van a ver el camino ya. No, hombre. Siempre hace cara cuando... Agarrarse a la papita Yankee. Agarrarse a la Yankee. Agarrarse a la Yankee. Venga usted que te lo agarre el Yankee. Ahí estamos. Agárselo. Agárselo. Es un trabón que es. ¿Y por qué lo tenemos? Hace el bucho. No. No es. Me estoy criticando. Fíjese menor ahí ven enfrente. Yo le digo a la Erika. El niño de la Crecnia. A ver también la persona piensa que a vos están donde manda las ayudas. No. No se está peleando. Ayuda está usted menor. Ayer las dos estaban alegras. Ayer las dos estaban alegras. ¿Vos sabes que ustedes están dando con interés? Escucheme pues. ¿Le puedo decir algo? Va, tóquelo. Una persona... Me llamó. Me dijo a Meiz. Para mí, me llegaste como sos con Kaylee, porque yo sé que vos, me dijo, fuiste cuñada de la Kaylee durante nueve años, me dijo. Sí, le dije. ¿Alguna vez peleaste con Kaylee? Yo no, le dije. Más bien, ellos estuvieron viviendo con mi hermano en la nueva y vivían pobremente, que en el piso dormían, le dije. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo ella, ¿sabes qué? Yo sé que vos querés a sus sobrinos y cómo no los voy a querer, no es de mi sangre. Después le dije yo, sí. Y yo sé, me dijo que tú mejor querés al bebé chiquitivo. Sí, lo quiero mucho, le dije yo. Y yo, ese pato yo lo quiero como que fuera mi sobrino y lo amo como que fuera mi sobrino. ¿Sabe qué me dijo? Va, ahorita dame el número de Kaylee, se lo di a la Kaylee. Y después, ella saber qué le dijo a Kaylee, después ella me volvió a llamar y me dijo, ¿sabes qué? Yo le dije a Kaylee que no quiero ver ni a la Morelia, ni a esa mujer. Erika me dijo, con el niño, porque son puras hipocresías, me dijo. ¿Por qué? Yo sé que ellas no quieren al niño, solo hacen por hipocresía y ¿sabes por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Para quitarle sus ayudas? No, para ellas mejor ganarse el amor del público, mejor, con el niño. Ahí sí no sé nada, pero lo que yo hago es de corazón. ¿Y sabes qué le dije a Kaylee? Yo me dijo, que solo tú puedes, quiero ver con el niño, con ella. ¿O sea que solo con la autoridad de esa persona solo usted puede... Sí, porque varias personas me han dicho eso. ¿Y conmigo tampoco? Y tampoco no lo hago por ganarme público y para que la gente me ayude. ¿Sí? ¿Enfrente cámara y enfrente cámara? ¿Sabe por qué lo hago? Porque Dios sabe lo que yo siente en mi corazón. Acá no voy a querer a mi sobrino yo pues. ¿Cómo no lo voy a querer yo? Cuando lo va a cargar tiene que ser enfrente cámara y detrás de cámara. Igual, igual lo ha hecho, solo cuando ando tomada no lo chineo. Cuando ando tomada no lo chineo. Si ustedes se dan cuenta cuando ando tomada no lo chineo o cuando soy de goma. La derecha se encarga del niño, ella lo chineo, ella para acá y para allá. ¿Y después de todo a usted que lo acabe? No, yo no me enojo yo chingando. Mira pues, ella dice así, pero casi todas las veces ha venido, ha venido de cruda, ha venido bola. Ahí es donde yo cargó el... Mira, yo aunque no me están grabando en la Kaylee, ¿qué dice mi al bebé un ratito? Porque a mí me gustan los niños, a mí me gustan porque yo ya no tengo chiquitillos, tengo cuatro, ¿verdad? Pero ya no, el último tiene siete años, gracias a Dios están mis niños. Y a mí me gustan cuando están así chiquitillos más... Sí, estamos grabando, no estamos grabando, a ella les gusta cargar, venga, entonces ya no está grabando. A todos los niños me gusta cargar el micro ahí. Yo solo eso les digo, de que yo no lo hago para que la gente me quiera por tal de que yo chineo al niño a la Kaylee o no lo chineo. ¿Saben por qué? Porque yo tampoco, yo no chineé a mis hijos cuando estuve en mis hijos. ¿Qué hice yo a mis hijos? Al chiquitillo que tengo de cuarenta días lo dejé y me fui a trabajar, porque necesitaba trabajar. Yo no tuve aquel amor de chinear a mis hijos, por lo que a mí me gusta el niño de la Kaylee, ¿por qué? Porque yo nunca chineo a mis hijos. Vaya, ya no puedo, si ganas más, porque si no... Ahí sí yo digo, si tomo o no tomo, a nadie le interesa, ¿verdad? Así que voy a escucharlo vos también. Y si tomo, es por mi sueldo que yo gano. Sí, sí, madre. Pero por una parte de un hijo uno deja de tomar. Sí, yo lo, pero mira pues, yo puedo tomar, puedo, me pueden decir que yo soy pola aquí, que pola allá, que no sé qué, pero la comida de mis hijos, el dinero de mis hijos no les falta. Gracias a Dios, ahí estoy pendiente de la comida de mis hijos, el dinero de mis hijos, todo para mis hijos. Puedo hacer lo que soy, como dice la gente, que yo tomo aquí, que tomo allá, sí, pero el dinero de mis hijos, gracias a Dios. Y la comida no me falta, que sea un poquito de lo que sea, pero y comen mis hijos. Tampoco dejo mis hijos abandonados sin comer, pobre, está tomando yo. Pero así como los niños necesitan su comida, también necesitan un poco de amor de madre también. Sí, pero no puedo, no puedo, porque se dan cuenta yo me vengo a trabajar y llego hasta las 5 de la tarde y cuando yo llego, yo abrazo a mi nena y digo, mi amor ya viene y si no está ahí, pues llega. Mira, hay tiempo ahora solo de apartar, porque yo estaba viendo unos comentarios que hice de la gente. Entonces para tomar si hay tiempo y para. Mira, bueno, ahora muchos de aquí dicen. Ajá, yo he visto los comentarios. No dicen comentarios, no, aquí, aquí, de los compañeros. Pues sí, comentarios. Yo lo he escuchado y como es algo de que, pues, no me estoy metiendo, pero ya que lo he escuchado, lo voy a decir hoy, que usted se está convirtiendo así, que mucho le gusta el chumpe por el marido que tiene. No, no tengo marido. De que él solo se la lleva a partir, bueno, novio, no sé qué es, pareja, pero dice que mucho se la lleva. No, yo no lo hago por internet del público. Porque hoy en la mañana dice que con él estaba, no sé si sea cierto, no, yo no me di cuenta. Ahí estaba. Cachilla, Cachilla le llamó a usted. Sí, pero Cachilla le llamó a él. Va, pero él le llamó a usted. Yo le llamé a él y él me dijo, pásenme a Cachilla. Ajá. Y entonces vine y yo le pasé Cachilla y Cachilla le habló con él y él le dijo. ¿Papi se dice? Sí, papi. Y se fueron para la tienda y ellos, todos los fueron para la tienda con Cachilla. ¿La señora cambió a mi papá por Cachilla o qué? Hola, papi. Le dice. La nora sin la mierda. Papi, venga, venga, papi. Venga, camina con Cachilla los dos y ya no volvieron. Ya agarra bonda. Corre sueto, vano. ¿Venga, papi? ¿Van a ser enemiga o ya no con la Erika? No, a mí me da igual. O sea, que no le importan los sobrinos. Bien, ¿cómo no? ¿A la tienda le da igual? Me da igual que ella piense que yo estoy felando. No, miren, yo también ese día de la noche cuando Wilter me dijo que si podía, me voy a quedarme aquí. Cuando yo no estaba grabando, agarré al nene porque el nene mucho estaba llorando. Lo agarré y lo empecé a chinear. Y le dije que hace un rato, yo anduve con el nene y no andaba grabando ese ratito. Yo no lo hago por interés de dinero ni interés del público, nada. Sí, le digo yo, a mí me vaso solo con mi sueldo. Los huevos que no le mandaron nada. Pues sí, pero... Ahí se da que es puro interés normal. Y no, hasta nosotros con Robbins nos estaban tirando también. Sí, estábamos. A los dos nos estaban tirando con Robbins. Sí, sí, por interés. Por interés que me dijo que es una cuestión de... Bueno, don Mister, yo le dije primero a Teco, le dije Teco, lo siento mucho, pero te vas a quedar a esperar a que regrese. Y sin grabar nada. Y que regrese Robinson, le dije. Ajá, al regreso porque Chupacabra dice que va a mandar a uno de sus compañeros que lo va a venir a cuidar. Entonces, muchachos, hasta que regresemos Teco, te vas, le dije yo. Se quedó Teco tranquilo. Regresamos a dejar a Cumes y a Robinson, supuestamente esperaba a las 10 de la noche esperando ahí. Sin nada. No llegó nadie, lo siento mucho Teco, le dije, lo siento, te Cumes, lo siento mucho Robinson, pero se tiene que quedar porque no hay de otra. Y nos quedamos ahí. Se quedaron, y obviamente ya que se quedaron, pues dije que graben ahí toda la noche como estuvo, para que al final cuando la gente diga, ah, ustedes ni siquiera lo cuidaron, también hay una prueba ahí de que ahí estuvimos pendientes, don Mister. Y es cosa que para mí es mucho, mucho mejor que alguien del grupo se quede, a que alguien que no sea del grupo, cualquier cosa. Porque otro no va a avisar nada. Porque así como el Chupacabra no nos iba a avisar, güey. Imagínate, esa noche como paró. Aquí todavía se quedaba dormido o algo así, entonces obviamente no nos iba a estar avisando de nada. Entonces, al final pues, se quedaron ellos, por interés no, Mucha, y porque pues digamos que se les comentó, se tenía que quedar Mucha, y pues ni modo, a veces hay que hacer un sacrificio. Por turno fue que se quedaron.